La Alcaldía de Managua creó un nuevo trámite de constancia de no rótulo, que será solicitado por los dueños de negocios que este 2021 desean eliminar el cobro tributario por rótulos publicitarios o propagandísticos. Pero lo que estamos viendo es que esta administración está creando un proceso burocrático que conlleve a la pérdida de tiempo para poder realizar el tema del retiro de sus socios. Para el concejal opositor Celín Figueroa, este trámite es burocrático, pues para solicitarlo se deben presentar los requisitos de impuesto de matrícula 2020 cancelado, cédula de registro único del contribuyente, poder notarial y cédula de identidad del gestor, y está encaminado a atrasar el proceso de ya no pagar este tributo. En la dirección de urbanismo, ¿qué se va a establecer? Bueno, tenemos que mandar a un supervisor que garantice que retirase realmente el rótulo que ha puesto durante todos los años. Entonces, al establecer que se tiene que ir a supervisar un agente de urbanismo, entonces eso es tiempo. Y al final la renovación de la matrícula se vencía al 31 de enero. La creación de este trámite se da un mes y medio después que la Asamblea Nacional aprobara la Ley 1054, Ley de Rótulos, que vino a dolarizar el cobro por la colocación de rótulos publicitarios o propagandísticos. Si bien es cierto, hay un formulario, una constancia de la forma gratuita que las alcaldías están mencionando, sin embargo, esto no viene a ayudar mucho en la parte recaudatoria, que es el objetivo principal que conlleva esta nueva ley una vez que fue aprobada de rótulo. ¿Por qué recaudatoria? Porque recordemos que hoy, hoy es más preocupante porque los dueños de negocios, precisamente, o las partes de los que están interesados de la publicidad, pues definitivamente hoy van a tener que pagar un impuesto más agregado. ¿Por qué? Y esto va dependiendo del tipo de rótulo, tamaño, longitud o de la forma del tipo de rótulo, ya sea movible o ya sea que esté en un solo punto. Este 31 de enero venció el plazo para ejecutar este trámite, por lo que pese a ser gratuito en un inicio, ahora se tendrá que pagar el 5% de multa de acuerdo al costo del rótulo que se quiera eliminar. Lorenzo Vega Sánchez, Vos TV.